Buenas tardes, qué gusto saludarles, hoy con más gusto que nunca porque estamos a punto de iniciar la lectura de la primera trecena del nuevo, del siguiente tonalpohuali, imagínense nada más, Ceci Pacli, la trecena Ceci Pacli que inicia un tonalpohuali más y que para nosotros aquí en Caltonas porque estamos todos ya festejando desde antes de que de que empezara el programa para Caltonas es ya el tercer tonalpohuali que vamos a arrancar como Caltonas porque sería el décimo. El décimo. Que seguimos publicando, que vamos publicando, es el décimo. Todos los días. Pero este es el no, el, el, exactamente, es el tercero como Caltonas, así que ininterrumpidamente hemos seguido el tonalpohuali, ya vamos por el décimo, así que es una gran satisfacción ahora estarla compartiendo con todos ustedes. En primer lugar, quiero darle la bienvenida a todos los que nos están acompañando aquí en Zoom, que son varios, hoy ¿Cuántos tenemos? Tenemos diez, estamos aquí en Zoom directamente y también quiero dar la bienvenida a quienes nos van a seguir, hoy nos están siguiendo a través de Facebook y bueno, estamos como les digo, felices, Ceci Pacli, un Ceci Pacli más, hace quinientos veinte días estábamos con toda la emoción a punto de lanzar Caltonas, ya como, como nombre de Caltonas. Entonces, pues, eh, saludo a mis compañeros en esta aventura, en primer lugar, a Lili. Lili, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte. Hola, pues muy contenta, lista para festejar este gran logro y esta gran comunidad que hemos formado a través de este tiempo de ser Caltonas, ¿No? Porque elegir el nombre fue una tarea y creo que le pegamos el clavo, ¿No? Sí, 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 no, totalmente, fíjate, totalmente, ¿No? Este, Cali, Tona, claro, aquí, aquí siempre será la casa del Tona, siempre hablaremos del Tona, y pues también le quiero dar la bienvenida a Gerardo para que ya también entre al al intercambio de 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 comentarios. Gerardo, ¿Cómo estás? Buenas tardes, qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Rolando? Pues muy bien también aquí, muy contento de de poder tener una oportunidad más de conversar con con ustedes y con todo el público, y sobre todo en este día tan especial, eh, tanto para Caltona como para la cuenta, que es muy relevante, que ya lo estaremos comentando, y pues bueno, también darles la bienvenida a todos los que nos acompañan en esta ocasión, y bueno, pues, ya, vamos a empezar. Muy bien, nada más, nada más quisiera agregar, solo quiero agregar una cosa, que la maravilla de la cuenta ininterrumpida, que es la cuenta, es que te unes a una cadena de seguir el tonalpohual, imagínense cuál, cuánto, cuántos tonalpohuales, es imposible saberlo, pero cuántos tonalpohuales habrán corrido desde la primera vez que se estableció y comenzó, híjole, miles, yo creo, ¿No? Miles de tonalpohuales, entonces, bueno, pues sí, hay alerta, sí, no, muchísimas, imagínense, quién sabe en dónde empezó, quién sabe, pero pues ahí es, aquí estamos, aquí siguiéndola, no la dejaremos morir nunca. Muy bien, Gerardo, te paso entonces ya la palabra, adelante, procedamos. Excelente. ¿Qué tal, Rolando? Muy buenas tardes a todos, una vez más, bienvenidos a esta lectura de inicio de Tresena, Ceci Pacti, porque estamos justamente, hace tres horas escasas, vio inicio de manera formal, vamos a decirlo así, el último tonali de la cuenta, el tonali matlactiwendeisochitl, y los invitamos a que vean nuestro programa de la mañana, de Tlapoguía, hoy lo hicimos a las siete de la mañana, lo recorrimos un ratito por cuestiones personales, este, sin embargo, bueno, pues estuvo muy bueno porque ahí analizamos precisamente qué es lo que implica el cierre de la cuenta. Hay muchos datos interesantes que los invitamos a que lo visiten, este, esta cuestión, para que estemos empapados de cómo se cierra esta cuenta, todo lo que confluye ahí, ahorita vamos a dar entonces lectura de la siguiente Tresena, y también del inicio de la próxima cuenta de Tlapogualli, y vamos a comentarles la importancia de este marcador tan especial, ya que tendemos a, actualmente, lo que se tiende a privilegiar es, se celebra el inicio del año, ¿sí? Sí, justamente hace pocos días, el día doce, hubo una celebración de inicio de año, el veintiuno de febrero hubo otra, el doce de febrero hubo otra, el dos de febrero hubo otra, el treinta, creo que el treinta de enero hubo otra, y así si nos seguimos, podemos por lo menos rastrear unas, yo por lo menos he conocido unas diez, doce fechas de inicio de año que ocurren entre enero y marzo todas, y que bueno, pues que son parte de la gran polémica que se tiene a la hora de estudiar los calendarios, entre comillas, porque en realidad siembra mucha confusión el hecho de que queremos encajar una concepción antigua, de los antiguos mexicanos, con ideas modernas que no corresponden a las reglas operativas del Todalpohuali, y de esa manera, pues creemos que, lo quiero poner en palabras que no, para no ofender a nadie. No, adelante, adelante. Sí, bueno, pues ser cuidadoso a veces para no causar estragos, apenas vamos a iniciar y vamos a empezar con la violencia, pues no, no se va a ir. Entonces, bueno. No, claro que no. Lo que quiero decir es que tendemos justamente, salud, tendemos a celebrar el inicio de año, de un año que no existía, ¿sí? Sabemos que existían ciclos de trescientos sesenta y cinco días apegados a lo solar y que tenían diversas usos o ritualidad, tenían diferente significado, como por ejemplo el shiwik y el sesenpolapowali. Entonces, se celebra esa cuestión, pero ahí, en esa misma celebración, está implícito el hecho de que hemos desarticulado esas cuentas del tiempo, las hemos desarticulado de su escala de medida, las hemos desarticulado de su fundamento, que es el tonalpowali, ¿sí? Entonces, aquí en Caltona, como nos enfocamos específicamente en los amostim y en los tonalama, que es donde tomamos nuestra información y que es ahí donde nos damos cuenta que lo que realmente rifaba y servía como un soporte para toda la cosmovisión, ¿sí? Y toda la forma en la que operaban y vivía la civilización en México, era justamente el tonalpowali. Y claro, ya cada localidad, cada ciudad, cada pueblo, basado en el tonalpowali, podía hacer sus propios cálculos para precisamente poder llevar a cabo sus propias cuentas de sesiónpolapowali de veintenas, su inicio del año solar, una serie de cuentas y de segmentos temporales que se derivan todos ellos del tonalpowali. ¿Por qué lo digo desde el inicio en esta ocasión? Y siempre lo mencionamos y lo reiteramos de manera constante porque es uno de los de los de los datos y de los temas más polémicos y que más trabajo cuestan como adoptar, ¿sí? Este el hecho de tener que borrar ciertos datos de nuestra cabeza para permitir que otros entren, esa es la parte que creo que cuesta más trabajo y por eso siempre estamos dándole, dándole este, estamos reiterando esa información y reforzándola porque nos interesa que pues más personas tengan esta, esta, esta idea para que valoremos lo que es el tonalpowali en relación con las cuentas que se celebran como los inicios de año, ¿no? Y saber que no están peleadas, ¿sí? Pero lo que sí es cierto es que no debemos de bajo ninguna circunstancia permitir que la cuenta tonalpowali muera y por lo que por lo que estamos viendo actualmente, pues de, de, de seguir en ese, en ese tren de no comprensión en algún momento pues puede llegar a, a, a perderse por completo el, el, el sentido de esta cuestión, ¿no? Entonces vamos a llevar, a llevar siempre adelante al frente la cuenta del tonalpowali, todo el tiempo porque esa es la que nos va a dar la pauta para poder comprender los inicios de año, lo que nacimos, lo que hacemos todos los días, todo eso es lo que nosotros estamos comentando. Es importante comentarlo porque luego nos dicen, oye, pero ustedes cuándo celebran el inicio de año? Pues es que no, no celebramos el inicio de año, porque aquí estamos celebrando, ¿sí? Estamos llevando la cuenta base de todo el sistema, ¿no? No desestimamos de ninguna manera el, 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 el otro tipo de, de, de celebración, tiene primordial importancia, sin embargo nosotros estamos celebrando eso justamente que pocos atienden, que pocos voltean a ver, bueno, pues nosotros lo, lo hacemos evidente y lo celebramos aquí para todos aquellos que eh deseen precisamente llevar esta cuenta ininterrumpida que es la que le da fundamento, base y pues sentido a todo el sistema de la civilización del México antiguo. Y bueno, pues vamos a iniciar comentando precisamente que eh Entonces, estamos justamente al final de una cuenta y el inicio de la siguiente. Aquí no hay ajustes, no hay ningún tipo de cuestión, simplemente termina y inicia el otro. Claro, hay una importancia implícita en esa cuestión, ya que estamos iniciando una vez más otro recorrido completo de 260 tonales. O sea, es sumamente importante esta cuestión y bueno, pues vamos con ello, al irlo llevando de manera cotidiana, pues vamos a ir comprendiendo su importancia, su naturaleza y también para poder concebir y darle seguimiento y registro al tiempo. ¿Sí? Es una forma ordenada de irle dando seguimiento a estas cuestiones. Y vamos entonces en esta ocasión a comentar de manera principal, vamos a comentar la imagen de inicio de la primera trecena del Total Power, que obviamente ya planteado de esa forma nos podemos dar cuenta de que revisa una importancia tremenda, ¿no? O sea, esta imagen en particular, que es la que arranca el tonalama, que arranca el tonalama, que arranca el tonalama, bueno, pues tiene una importancia mayúscula porque aparece ahí como numen principal que rige a la trecena y a este, ya este, ya este periodo temporal, el señor tonacatecuti. El señor de nuestro sustento, el señor de nuestra carne. Por ahí se manejan algunos otros conceptos, por algunos nombres que fueron creados ya de manera moderna, este, y que bueno. Casi, casi, casi inducidos. ¿Perdón? Casi, casi, casi inducidos. Pues sí son inducidos. Casi, casi inducidos, ¿no? Sí son inducidos. Bueno, si analizamos ya a profundidad y con detalle hacia dónde va esa idea, pues ya sabemos hacia dónde nos va a llevar. Pero no vamos a entrar en esa polémica. En esta, no, en esta vuelta les prometemos un programa para hablar sobre el tema. Eso sí, vamos a tratar el tema en profundidad, en la forma en la que lo hacemos nosotros aquí, a nuestro estilo, para poder granjear de una vez por todas esa discusión. Sin embargo, hoy nos vamos a meter en eso. Simplemente mencionar que tonacatecuti y tonacaciuat conforman la pareja primordial. Es decir, esas dos fuerzas de naturalezas diversas, distintas, que al chocar, al unirse, al congeniar, al equilibrarse y armonizarse, forman una sinergia, dan vida a una sinergia, que crea un movimiento que inicia la creación de qué? De todo. Sí, vamos a entenderlo de esa manera. Así que tonacatecuti y tonacaciuat son esa dualidad primigenia de la que se habla cuando decimos que la dualidad que rige la cosmovisión, la dualidad primigenia, esta deidad dual que se menciona en varias ocasiones. Bueno, pues es tonacatecuti y tonacaciuat la forma en la que nosotros lo estamos nombrando y es también una de las maneras que más hemos visto que aparecen en las fuentes registradas. Y hablo de fuentes antiguas, ¿sí? En fin, tonacatecuti y tonacaciuat, al ser la pareja primordial, evidentemente, pues son prácticamente los padres de todo, los padres, el padre y madre de todo lo que existe. Ellos son el padre y la madre justamente de los cuatro númenes que son más conocidos, Tezcatlipoca Rojo, Tezcatlipoca Negro, Quetzalcóatl y Huitzilopochtli, en la versión mexica del mito. Son hijos de tonacatecuti y tonacaciuat, es decir, tonacatecuti y tonacaciuat, ellos permiten que las cosas existan y le transmiten la responsabilidad de la creación del mundo a sus cuatro hijos que acabamos de mencionar, ¿sí? Para que lo vayamos entendiendo de esa manera, quienes crean la realidad que existe y que habitamos actualmente, incluso el ser humano, son Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, hijos de la pareja primordial. Pero quienes permiten que eso exista, que todo exista y que el universo exista y que todo se cree, y que ese movimiento que da la vida y el movimiento al universo, pues es precisamente la pareja primordial de tonacatecuti y tonacaciuat. Por ahí seguramente en algún momento se lo van a topar también con algunos otros nombres. Por ahí podemos rastrear, por ejemplo, el nombre de Ometecutli y Omesihuat. También está por ahí otro nombre, déjame recordar. Ah, hay otro nombre de la pareja primordial. Tenía tres en la mente, se me fue el tercero. Omic, el que hace alusión a los huesos. No, no era ese, pero también no. ¿Hay otro? No, es otro, que también es el ciuat y el tecuki, pero bueno, no importa. Es decir, este concepto al ser tan amplio, tan lejano, tan inasible, difícil de describir, pues evidentemente tiene muchas representaciones y también muchas concepciones. Así que al ser algo tan abstracto, resulta que tonacatecuti y tonacaciuat son más evidentes a la hora que en sus emanaciones encarnan o se convierten en diversas cosas. Por eso siempre hablamos de advocaciones. Por ejemplo, tonacatecutli tiene algunas vocaciones específicas, que ahorita vamos a analizar. Tonacaciuat también tiene las propias. Así que vamos a ver cómo en ocasiones nos han preguntado, oye, pues este tonacatecuti y tonacaciuat nunca los vemos mencionados, ¿no? Son poco conocidos. ¿Cómo los reconocemos? Lo cierto es que aparecen muy poco, pero sí, sí que aparecen. Esas apariciones ahorita las vamos a mencionar. Y bueno, pues hay que tener en cuenta ese detalle y el hecho de que tonacatecuti esté hoy arrancando, bueno, pues la trecena. Una trecena que, por cierto, lleva por nombre Cessipacti, donde todo en ese nombre implica semilla, implica algo que va a iniciar, que va a comenzar a crecer, algo que se siembra, que está en la tierra, en el sustrato. Y que va a comenzar su crecimiento para culminar en la flor, ¿sí? Allá en el, en el, al final de la cuenta de los 20 glifos, o también al final de la cuenta Tona Lama, Tona Poguali. Este, bueno, pues es muy lógico que tonacatecuti aparezca aquí como patrocinador de esa trecena y de ese, de ese periodo tan importante. Y vamos a analizar brevemente algunas características de tonacatecuti, al menos el que aparece aquí en, en, en la versión de la imagen de trecena del Borgia. Aquí lo estamos, estamos viendo en su versión restaurada y revitalizada, realizada por, por Caltonac. Y vamos a, a, a comentar algo muy interesante de esta, de esta figura. De entrada, vamos a comentar sus colores, ¿sí? El color amarillo predomina. Sabemos que el amarillo y el rojo están directamente asociados con todos aquellos conceptos que tienen que ver con el tono, con esa energía primigenia, primordial, que está en todos lados, que emanan muchos cuerpos y que afectan al, 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 al ser humano y a todos los seres vivos, y que imbuyen de energía y de vitalidad a los cuerpos vivos, ¿sí? Vamos a ponerlo en esos términos. Así que el amarillo y el rojo son colores que están siempre presentes como emblemas de los señores que son, que tienen que ver con tonacatecuti, justamente, que son ígneos y que son solares y que son también, pues, que tienen que ver con el calor y con todas estas cuestiones. Así que tonacatecuti podemos ver que, inclusive, su cara, todo él es amarillo y su cara tiene la mitad pintada de color rojo. También aquí es interesante mencionar que, por ejemplo, hablando en términos solares, por ahí también tenemos dos advocaciones solares como son Pilsitecuti y Tonatiu y el mismo Tonatiu, con ese solo nombre, y algunas veces lo representan amarillo y algunas otras veces rojo. Porque, al parecer, Pilsitecuti y Tonatiu alude al sol nuevo, el sol joven, ¿sí? Y Tonatiu ya alude al sol cuando está en su plenitud, tonando a todo lo que da, por ejemplo, al mediodía y ahí en adelante, con la máxima carga de energía, calor y luz que nos puede otorgar Tonatiu, que finalmente también es una vocación de tonacatecuti y tonacatecuti. Ahorita lo vamos a ver con más detalle. Él nos está presentando aquí algunas cuestiones muy interesantes. Nos está presentando varios elementos que está portando en sus manos. Él está portando, de un lado, la lesna de hueso y la espina de maguey, que para quienes sigan Tlapoguía o los programas de Caltona, seguramente ya les son muy familiares. Y que sabemos que alude al autosacrificio específicamente. A esas prácticas de autopunción mediante estas puntas, esta espina de maguey, esta espina de hueso, y que se clavaban en distintas partes del cuerpo precisamente para provocar un sangrado, ¿sí? No se trataba de provocar un dolor o de sufrir o flagelarse o alguna cuestión de ese tipo. Más bien se trataba de un acto de voluntad férrea, ¿sí? Imagínense, para poder agarrarse y clavarse una cuestión de estas, que son muy, son grandes y son, los hemos visto en los museos, pues son bastante, pues nada más de verlas, te lo imaginas, estártelo enterrando, pues sí, debe ser muy doloroso y debes tener una fuerza de voluntad, pues, a prueba de fuego para poder realizar este tipo de acciones. Y se pulsaban en distintos lugares, ¿no? En las orejas, en las pantorrillas, en la lengua, incluso en el miembro viril, ¿no? Entonces imagínense lo que implicaba ese tipo de, pues, de ritual, ¿no? De cuestión que además sabemos que es totalmente íntimo y totalmente personal. Esto no era una cuestión que se llevara a cabo en frente de todos y para presumir que yo he hecho mucha sangre y miren cómo yo me pico. No, esa era una cuestión, una cuestión íntima, una ritualidad personal, que claro, había que dejar evidencia de que eso se había llevado a cabo, esa función, pero evidentemente no era una cuestión para presumir o para no, era una cuestión íntima y personal. Era una forma de conectarse precisamente con estos númenes primigenios. Y también sabemos que el autosacrificio también reviste otros significados, otras cuestiones que podemos ir añadiendo, pero en este caso vamos a comentar que estas lesnas de hueso y espina de maguey, pues, nos aluden a ese autosacrificio que va a ser constante a lo largo de todo el tonal con guardia. Y constante quiere decir que por lo menos cada tres, cuatro tonales nos están recordando. Y a veces de forma diaria. Autosacrificio, autosacrificio, autosacrificio. Como la vía precisamente para poder conectar, para poder comprender, para poder pulir nuestro ser y convertirnos en verdaderos guerreros. En el otro lado, en la otra mano, lleva otros tres elementos que también aluden a la ritualidad. Aquí no estamos hablando del autosacrificio, sino de la ritualidad de forma más general. Y vemos que tiene tres elementos en la otra mano que aluden precisamente a esta ritualidad. Tiene de manera prominente ahí, agarrando en el centro de su mano, el tecpat, un tecpat de obsidiana. No es el tecpat típico que vemos en la mayoría de las escenas de color blanco, que pues podía ser de sílex o podía ser de pedernal. No, aquí lo estamos viendo de obsidiana. O sea, es todavía un cuchillo todavía más cortante y más filoso, más que cualquiera de los otros que podamos ver, por el tipo de material que está hecho. Por otro lado, ahí mismo, junto con el... Y aparte hay que mencionar que tiene la punta de color rojo. Y cuando vemos esta cuestión de la punta de color rojo, ya lo hemos comentado en otras cuestiones, pues alude que justamente es un elemento que penetra la carne y que llega hasta donde hay sangre. Porque eso lo vemos no solamente en el tecpat, lo vemos en las flechas, lo vemos en la punta de las espinas de maguey, lo vemos en muchas cuestiones donde precisamente sabemos que está involucrada la sangre. Incluso si ustedes se fijan en los ojos de los personajes, todos los ojos, no importa la forma que tengan, tienen la parte de atrás roja. Así como los ojos estelares, las estrellas, como el ojo de la serpiente que vemos acá abajo, por ejemplo, que es un ejemplo perfecto del ojo estelar o lo que llamamos también estrella. Vean aquí Toshli también tiene ese ojo. Y Mazat y otras figuras tienen diferentes ojos, pero todos tienen la parte de atrás de color rojo. ¿Por qué? Porque nos está indicando que el ojo está encarnado, o sea, está encajado. Por eso el tecpat tiene la punta roja, porque al penetrar se mancha precisamente de color rojo. Así que la punta de color rojo nos indica también la direccionalidad de cómo se está usando ese tecpat. Y lo vamos a ver de manera prominente prominente en muchas de las imágenes de pronóstico del Tona Lamat y en varias escenas y contextos dentro de la Moshli Borgia. Este señor, Tona Catecuti, además tiene su cabello de color amarillo. Es un personaje de cabello rubio que también alude, lo mismo que el color del personaje, también alude a estas deidades, a estos númenes, que tienen características o propiedades asociadas al sol y particularmente al Tona a través del señor Tona Catecuti. Perdón, ya me salté a otra cuestión y estaba mencionando los elementos que tiene en su mano. Me olvidé de mencionar el copalxiquipili, esta bolsa de color blanco que está aquí, que también la hemos visto aparecer en muchos contextos, y siendo blandido precisamente por varios númenes. Entonces, puedo recordar ahorita a Xutecutli y a Tlaloc, como algunos de los que lo portan, y además también lo portan los sacerdotes, los oficiantes de Quetzalcóatl, estos que aparecen todos pintados de negro y que sabemos que eran quienes oficiaban y cierto tipo de ceremonias, cierto tipo de rituales. Bueno, pues también aparecen con su copalxiquipili, porque el copal evidentemente es uno de los elementos también que no podían faltar en ningún ritual. Recordemos que el sonido, los cantos, los tambores, todo tipo de sonido, música, vocalizaciones, conjuros, también eran parte del ritual, o sea, eso, la parte del sonido, más la parte de la ambientación a través de la quema de algunas cuestiones como el copal, el ocote, muchas otras maderas aromáticas y muchos otros minerales que se quemaban para generar esta transformación del ambiente en el que nos encontramos, que lo purifican, que lo transforman, y nos hacen que pasemos de un ámbito mundano a un ámbito, pues digamos que divino, o un ámbito ritual. Entonces, y además lleva esta palma, o no es palma, más bien es una rama, que también vemos que lo portan algunos de los personajes que se acercan a hacer ofrecimientos o que se acercan a hacer algún tipo de penitencia o de ritualidad. Entonces, todo en Tonacatecutli, en este caso, nos está mostrando, nos está entregando, nos está otorgando, nos está indicando cuáles son las herramientas que nos van a servir de aquí en adelante, precisamente para llevar a cabo esa ritualidad y ese autosacrificio del que vamos a ser objetos como personas, y así lo decidimos, para podernos pulir, precisamente, e ir mejorando como individuos, y por lo tanto, pues al ir mejorando como individuos, también contribuimos a la mejora de nuestro entorno, y por lo tanto también de nuestra comunidad. Así que siempre que venga un cambio para nosotros en lo interno o en lo externo, pero que nosotros nos modifiquemos, crezcamos, evolucionemos, o seremos mejores personas, vamos necesariamente a repercutir en la mejora de todo nuestro entorno. Bien, pues Tonacatecutli, entonces, el señor de nuestra carne, el señor primigenio, de la pareja primigenia, y decimos, bueno, ¿y por qué aparece Tonacatecutli y no Tonacacigua, ¿no? Que hay machistas. Bueno, pues resulta que la figura de Tonacatecutli, así como está dibujado en este caso, contiene los datos, tanto de la parte masculina, como de la parte femenina. Aquí cuando veamos un masculino o un femenino, tampoco tenemos que entenderlo como algo absoluto. Cuando vemos un femenino o un masculino, se quiere enfatizar alguna cuestión en particular, pero no podemos casarnos con que es totalmente femenino o totalmente masculino. Ya vamos a comentar un poco más adelante esta cuestión. Lo cierto es que la posición de las piernas, de la parte de abajo, digamos, de la mitad de abajo del señor Tonacatecutli, está en posición de concepción y en posición de parto, es decir, en posición de recibir y también de otorgar. Y vemos que en medio de las piernas, justamente tiene un cofre, un cofre que nos marca aquí precisamente una joya en el medio, ¿sí? Y de cuyo cofre, bueno, pues además vemos que surgen, además por la parte de abajo, este sartal de joyas, estos brillos, estas joyas, ¿sí? Estas cuentas de piedras preciosas, de adornos, que también están colocados ahí para indicarnos que lo que está contenido dentro de ese cofre, es algo precioso, algo valiosísimo, algo extremadamente precioso y sagrado, pues que no es otra cosa más que la concepción, la capacidad de creación, la capacidad de dar vida y de crear. Entonces, aquí en el mismo personaje, a través de estos detalles, podemos ver que en la misma imagen se preocuparon por mostrarnos lo masculino y lo femenino en el mismo personaje, ¿sí? Vamos a ver, y seguramente si hacen un poquito, un ejercicio de memoria, o si tienen a la mano alguno de ustedes, el Amoshti Borgia o cualquier otro de los Amoshti antiguos, nos podemos dar cuenta cómo las figuras siempre están mirando de perfil, siempre miran de perfil, sus brazos, sus piernas, su torso, entonces la posición es de perfil, y ahí ya nos va mostrando mediante algunos giros y algunas esticulaciones, algunas otras cuestiones que tienen que ver con las posturas que van adoptando. Sin embargo, esta postura, está aquí con Tonacatecutli, la vemos solamente en ciertos números femeninos, cuando justamente se trata de aludir a la concepción, ¿sí? A la capacidad de crear vida dentro de, de crear otro ser humano dentro de otro ser humano, ¿no? Entonces, eso es lo que Tonacatecutli nos está indicando. Además, en la parte de abajo vemos una ofrenda, una ofrenda de tamales, que si estamos hablando de que Tonacatecutli, es el señor de nuestro sustento, bueno, pues el sustento no solamente es la carne en la que habitamos, sino, nuestra carne que habitamos, perdón, sí, sino también el sustento que mediante el tona, que se acumula en los alimentos, pues obtenemos para poder precisamente continuar con vida y con energía, para poder, pues, seguir aquí, haciendo lo que a cada quien nos ha tocado venir a hacer a esta, a esta vida, ¿no? Bueno, pues vamos a continuar con los demás elementos, que componen la escena, pero antes me gustaría, antes de continuar, este, pues, den la palabra a Lili o a Rolando, si tienen algún comentario acerca de Tonacatecutli, que quieran hacer en este momento. Por supuesto, sí, fíjate que están integrados aquí, además, los tres elementos primordiales de todo el tonalpohuali, porque está, como decía, el autosacrificio, está el ritual, y está la ofrenda, la ofrenda, la ofrenda, también está la ofrenda de tamales, que vamos a ver a lo largo de todo, de los doscientos sesenta tonalpohuali que van a correr, está presente también. También tiene un elemento interesantísimo, Tonacatecutli, que es ese dientito que le asoma en la boca, que ustedes pueden ver ahí, ese dientito, es muy interesante, porque ese dientito que nos habla de su edad, quiere decir que Tonacatecutli es antiguísimo, recuerden que, sí, sí, recuerden que uno de sus, de sus, de sus advocaciones principales, es nada menos que Xutecutli, y Xutecutli es precisamente el, este, otro de los nombres que tiene es Huehueteo, ¿no? Que es el señor más viejo que puede existir, el más antiguo de todos, ¿no? Justamente esa, esa, esa fusión que nos está indicando, porque finalmente lo que está haciendo Tonacatecutli, es que nos está ya poniendo dentro de la acción, él, él ya es, la integración de las, de las dos partes, es algo que vamos a tener muy presente en esta, en este arranque de, de coordenada, porque, en este arranque de Tonal Pohuali, perdón, porque si se dan cuenta, tenemos también la imagen de, de, de la, de la pareja del otro lado, pero mañana que le damos, hagamos la lectura del, del Tonali correspondiente, vamos a ver que también en el, en la imagen que, e inicia, con el signo Cipactli, si ustedes lo recuerdan, también tenemos a la, a una pareja, lo, 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 lo muy interesante aquí también, es que esta pareja que está aquí junto, está incluso asexuada, ¿no? Bueno, y ahorita, ahorita, ahorita no me adelanto para que tú la, tú la comentes también, pero este, pero bueno, entonces todo lo que, lo que estamos aquí, andale, viendo en esta imagen que, que nos abre el Tonal Poguali, porque de hecho, el, el, lo que debemos tener en cuenta, como siempre lo hemos mencionado, es que la trecena es la que marca, el, el periodo, los, lo, cada uno de los tonalis, que después vienen de los tonalis, son, matices dentro de la trecena, entonces esta trecena que nos están, nos están, nos estamos encontrando, básicamente es de creación, es el punto de engendrar, y toda en ella va a ser así, esta trecena es precisamente, yo, yo creo muy marcada para tomar esas decisiones, es decir, en qué nos vamos a enfocar, en, en, en dos instancias, yo diría, la primera es en todo el Tonal Poguali, ¿no? Tener una visión, el Tonal Poguali nos ayuda a eso, a tener una visión hacia el futuro, y decir, bueno, voy a ir aplicando, recuerden que, que, que uno se convierte en lo que hace todos los días, ¿no? Eso es una regla de oro, entonces ustedes todos los días comienzan a seguir el Tonal Poguali, aplicar eso, van a ver que en doscientos sesenta días va a culminar su gestación, y van a terminar convertidos en eso que estuvieron haciendo todos los días, si quieren seguir los pasos que, que, que invitamos a ustedes siempre para tlacuilar, ¿no? Para empezar a agarrar, perder el miedo, yo lo perdí en esta, en esta, Tonal Poguali, y me puse, finalmente, a, a dibujar, ya se ha vuelto una de mis actividades favoritas, este, bueno, pues, lo, lo que empezamos a hacer todos los días es en lo que nos convertimos, entonces, ese, ese es un principio, ahora, también tenemos ahí a la, a la, a la serpiente de coral, que, que también representa ese poder, esa energía, porque la serpiente de coral es toda tona, es el, es el tona en sí mismo, ya convertida en una energía de creación, en una energía capaz de dar la vida, o de crear todo tipo de cosas que mejoran al, 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 la vida humana, ¿no? Entonces, todo, 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 y mañana verán, hay una continuidad total, todo es, este, en el, en el tonal y de arranque, y matiza a toda, a toda la trecena, ¿no? Entonces, estamos ante, ante la posibilidad de crear con la condición, de que, bueno, él tiene ahí el tesoro en el petacali, entre sus piernas, ese petacali tiene ahí lo que nosotros podemos tener, ¿no? Él nos está ofreciendo la posibilidad de, de ayudarnos a crear, pero, nos está pidiendo, como condición, el sacrificio, o sea, el gusto de nuestra voluntad, nuestro compromiso, pues, con eso que estoy mencionando, de todos los días, hacerlo, la otra, es, obviamente, la ritualidad, incorporar, meter la ritualidad, la parte de la vida, porque sin ritualidad, sin forma, no hay fondo, entonces, necesitamos la forma, la forma es muy adecuada, si ustedes se dan cuenta, el tonalá matli, el tonalpohual en general, te deja la opción, te pone los elementos, pero te deja la opción, a que tú construyas esa ritualidad en tu vida, pero, si te va marcando siempre, qué tipo de ritualidad, a veces es alimento, a veces es ayuno, a veces es, este, cierta reflexión, pero siempre va a estar presente ahí, y la otra, la ofrenda, ¿no? El producto de lo que tú ya, ya lograste, tienes que reciclarlo, tienes que ofrendarlo, y volver a utilizar, o sea, para volver a darle forma, y volver a la carga, entonces, para mí, este arranque, representa 100%, la oportunidad, una vez más, ya para nosotros, la décima, ininterrumpida, de iniciar, planes, proyectos, propuestas, sobre todo, más que, yo diría que no, o sea, incluye lo material, pero de, pero en consecuencia, lo primordial, es precisamente, la transformación, porque uno de los secretos, del tonal, del tonal amat, es precisamente, que te guía, hacia una transformación constante, entonces, lo primero es eso, utilizar todos esos elementos, para generar nuestra propia, autotransformación constante, y llegar a la depuración, como hoy, que estamos en flor, que vamos a recibir, a nuestro quetzal, bueno, desde hoy, desde mañana, podemos preparar, qué me va a traer el quetzal, cómo va a ser esa pluma, que me va a dejar, bueno, el día de mañana, es el día, de reflexionar todo eso, entonces, pues, hermoso arranque, y ya, aquí les presumo, ya tengo aquí, mi pulque directamente, de la Matlalcuelle, de, de un lugar de aquí, de Puebla, salud, que se llama Canoa, de ahí me traen el pulque, miren, que es un hermosísimo, exquisito pulque, saluda a todos, y, cedo la palabra. Bueno, pues, yo estoy muy contenta, porque, de verdad, que transitar, por esta cuenta, que lo cuenta todo, ha sido una gran experiencia, una gran experiencia de vida, que transforma, quien transita, por la cuenta, que lo cuenta todo, se conoce, y al conocerse, descubre, no solo su persona, sino todo ese universo, de sabiduría, que está ahí, esperando por, por ser abierto, me imagino ese cofre, que tiene ahí, Tonacatecucli, entre sus piernas, y que alude a esa fuerza femenina, que todos tenemos, independientemente, que seamos hombre o mujer, tenemos esa fuerza femenina, entonces, transitar, por la cuenta, que lo cuenta todo, por esta, vía de acceso, al conocimiento, por esta matriz, ordenadora, cuántas cosas, hemos dicho, de esta cuenta, es de verdad, abrir ese tesoro, que nos muestra, Tonacatecucli, decimos, es el señor, de nuestra carne, por el, Tonacatecucli, no, el señor, de nuestra carne, pero también, es el señor, del tona, y el tona, es esa irradiación, que cuando, estamos despiertos, a través del sol, nos llega, y nos da, esa vitalidad, esa fuerza, esas ganas, de salir adelante, y cuando estamos, cuando el sol, se va al mitla, ese tona, no se pierde, porque la luna, tiene tona, las estrellas, tienen tona, Venus, tiene tona, entonces, este señor, Tonacatecucli, y la señora, Tonacacaciguar, están presentes, siempre, independiente, que mente, que sea de día, o sea de noche, viven en nosotros, son parte de nosotros, cuando hablabas, de que esta pareja, creadora, creadora, sede, el privilegio, de crear todo, a sus cuatro, hijos, que así los entendemos, verdad, en el panteón, de los dioses mesoamericanos, bueno, son estos hijos, Tlatlauquites, Catlipoca, el rojo, Yayauquites, Catlipoca, el negro, Quetzalcoatl, ¿no?, que es esa sabiduría, el que conoce, todo lo que existe acá, el que nos dio su tona, el que puso esa, esa tona, esa sangre, en esos huesos, de la humanidad anterior, para que, nosotros pudiéramos existir, y luego, está, Uchiloposti, lo tenemos como esa fuerza, ese guerrero, que nace ya, siendo un guerrero, o sea, él no nació bebé, él ya nació siendo un guerrero, entonces, ellos, están aquí recordándonos, la grandeza, que tenemos como seres, de Anáhuac, entonces, vamos a, a vivir esta trecena, con ese entusiasmo, y esas ganas, de descubrir lo que hay adentro, hoy tocaba recibir, la pluma de Quetzal, yo no recibí una de Quetzal, pero miren, recibí una de Totolín, de Weisholot, y, y me da gusto, haberme la encontrado, ¿saben por qué? Porque, bueno, me hubiera gustado una de Quetzal, ¿verdad? Pero por aquí no hay Quetzales, pero sí hay Totoles, entonces, el, el Totol, recordemos que es la, la ofrenda, el ave que se ofrenda, porque es muy rico, en ese tono, entonces, yo quiero, a través de esta trecena, invitarlos, a ofrendar, a ofrendar, lo que nos limite, a ofrendar, lo que ya, no nos funciona, para poder dar, el paso adelante, estamos en un nuevo comienzo, decíamos, en la mañana, llegamos a la cima, de una montaña, pero hay tantas montañas, a las que podemos ir, y desde arriba, haber tantos horizontes, entonces, que lo que nos sucede, en la vida, no nos, a Milán, y no nos, haga perder, el entusiasmo, vamos a seguir adelante, vamos a agarrar, estos símbolos, miren, yo tengo un tecpal, negrito, ya le puse la punta roja, o sea, esto que está ahí dibujado, lo vamos a, a sacar de ahí, lo vamos a hacer nuestro, tengo aquí, tabaco, que me regaló, una amiguita, que hice a través de, de este, de Tlapoguía, entonces, acá están los elementos, no están ahí dibujados, están para que yo, los asuma en mi persona, para que yo, me, me los ponga, para que yo me identifique, para que ese Kali, que está ahí, con esas vírgulas, ocelotadas, entienda que ese Kali, es mi pensamiento, es mi cuerpo, es mi corazón, es esa bomba, que está ahí, eh, mandando, el tono, a todo mi cuerpo, que si voy a ser, dualidad de alguien, voy a ser, ese, que inspire, ese, que motive, ese, que contenga, ese, que soporte, ese, que apoye, ese espejo, del otro, cuando tú, te miras al espejo, y te quieres arreglar, no arreglas al espejo, no peinas al espejo, te peinas tú, y en ese momento, te asumes como el otro, entonces, esa serpiente, que está ahí, es esa energía, que tienes que sentir, alude a lo sexual, esta lámina, nos alude mucho, a la creación, y a la creación, y a lo sexual, porque, ¿cómo vamos a emular, a la gran fuerza creadora? ¿Cómo vamos a ser otro, como nosotros? A través de la sexualidad, entonces, esa fuerza, hay que saber canalizarla, hay que saber sentirla, hay que sentir cómo sube esa serpiente, en otras culturas lo dicen así, también aquí está, porque el hombre es el mismo, no importa el suelo que pise, es el mismo ser, con las mismas maneras de pensar, bueno, pues que esa serpiente, de verdad, sea esa energía sexual, que me potencie, y que quiera, que me invite a mí, a ser equipo con los demás, yo estoy feliz de ser caltonac, porque a través de caltonac, de Tlapoguí, a ser de Anáhuac, de Amatepel, de Intiquita y Tigmati, he conocido a muchas personas maravillosas, hombres y mujeres, de veras, extraordinarios, que me nutren con sus experiencias, y que de verdad, eso significa ser comunidad, eso es ser un ser de Anáhuac, entonces, de verdad que, después de dos tonalpoguales completitos, este tercero, invita a de verdad, para mí, al alcanzar una montaña más alta, si ya hoy, me puse en una, que no sé, me imagino, por ejemplo, al Popo, que está humeando, ahí está activo, tiene un corazón, que palpita, bueno, pues, ahí estamos nosotros, a través de las montañas, estamos viviendo, estamos fundiéndonos, con esta naturaleza, que es de verdad, grandiosa, y la máxima creación, de esta naturaleza, de esta geometría sagrada, es el hombre, entonces, vamos a, de verdad, a ser, hombres y seres, dignos, dignos de esta tierra, pues, yo los invito a que, se atrevan a hacer, lo que estén pensando, no se detengan, y que tengan confianza, que la vida, siempre tiene un plan, para nosotros, y quién es la vida, pues, todas estas representaciones, que, que vamos viendo, el aire, el agua, la tierra, el sol, todo eso, es la vida, y si nos dormimos, pues, esa vida, que llevamos allí, al Mikla, en donde también, se recrean tantas cosas, y relajarnos, la vida nos va a hablar, si estamos relajados, si estamos estresados, no nos va a hablar, entonces, hay que desconectarnos, del celular a veces, de las programaciones, que nos ponen ahí, noticias amarillistas, hay que ponerle un alto a eso, para poder encontrarnos, con nosotros mismos, y con esa esencia divina, que está ahí, esperando, es ese cofre, que tiene hoy, Tona Catecucli, nos los está dando, y de acá está, ahora te toca a ti, abrirlo, vamos a dar nuestro tona, claro, porque cuando salpicamos el tona, el otro, viene a la vida, por eso, los Amoshli, yo digo, tienen esas gotas de sangre, porque, al darles el tona, ellos nos hablan, entonces, vamos a brindar esa energía, pero para ser comunidad, y para seguir existiendo, pero de manera distinta, no como zombies, sino como seres verdaderamente, tonados, llenos de fuerza vital, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está la invitación, y bueno, miren, yo ya hice mis herramientas, Ashkan Kema, Ashkan Kema. es un elemento individual, ¿sí? Que se relacionan, evidentemente, entre sí, así que la gran imagen, que domina esta, esta, esta lámina, pues se tiene que leer en contexto, tiene que leer completa, tenemos que entender, a la casita, la pareja, la serpiente, y al lumen, como un mensaje, completo, un mensaje, este, único. Y venimos hablando de que tonacatecutli es el señor de nuestra carne, la pareja primordial, que encarna muchas ideas y conceptos, como entre otras cosas, precisamente la concepción y la creatividad en el sentido de poder crear la vida, porque él es el que crea todo para posibilitar esa vida, y vemos en oposición al señor, porque recordemos que las trecenas siempre tienen al personaje principal, que es el regente de la trecena, y siempre en espejo o al otro extremo de la, de la lámina, sí, en la mayoría de las ocasiones, dentro de las trecenas, nos muestran a otro personaje, o regular a otro numen, o en este caso, una escena que involucra a una pareja, que evidentemente, pues están funcionando también ahí como un contrapeso visual, a la figura, a la gran figura de tonacatecutli, es decir, son las dos otras figuras que tienen peso, máximo peso dentro de la escena, y esa pareja, en particular, si nos fijamos, hay algo importante que hay que mencionar de esta pareja, de entrada, están unidos mediante sus bocas, con ese tecpatl de color rojo, que nos indica, imagínense un tecpatl, y acabamos de explicar qué significa la punta roja, qué significaría un tecpatl, de dos, totalmente rojo, y fue de piedra roja, yo creo que no, yo creo que está aludiendo, a que es un víngulo, si, penetra en ambos sentidos, es decir, esa, ese tecpat está uniendo, a estos dos seres, que además, los dibujaron agarrados de la mano, y con sus pies también unidos, para indicarnos, que bueno, pues están, están emparejados, están unidos, y además son asexuados, realmente, no podemos determinar, si fueran hombres o mujeres, probablemente sean hombres, si, en el sentido genérico, porque no nos están mostrando, ninguna, ningún, este, elemento, evidente, que indique el sexo de la persona, si, en otras ocasiones, hemos visto escenas, donde está el hombre desnudo, y muestra su miembro viril, porque es parte primordial, de la lectura, que estamos llevando a cabo, en ese momento, en el que es importante saber, que ese personaje, que estamos observando, es un, hombre, un, un ser humano, masculino, si, con características, de masculino, y también, cuando nos quieren mostrar, evidentemente, para no equivocarnos, y no desviarnos, el personaje es femenino, nos muestran perfectamente bien, sus pechos, nos muestran su falda, o algo nos muestran, que nos indica, mira, aquí tienes que leer hombre, aquí tienes que leer mujer, bueno, aquí tenemos que leer pareja, pareja humana, si, y ya vimos, que están unidos, a través de sus bocas, a través de sus brazos, a través de sus piernas, y el hombrecito de arriba, tiene unos telolochi, en la parte de arriba, o sea, están ritualizando, esta unión, si, que nos está indicando, bueno, pues estamos hablando, en un contexto, del señor de nuestro sustento, y estamos hablando de creación, pues evidentemente, el máximo poder de creación, que tiene el ser humano, es la creación de otro ser humano, si, a través de qué, de la sexualidad, de un hombre y una mujer, aquí no vamos a entrar, en terreno, de igualdad de género, y cuestiones, de que nos pueden desviar, la atención, hacia, hacia derroteros, o temas, que no tienen absolutamente, nada que ver, aquí vamos a entender, que el hombre y la mujer, son la pareja, la única combinación, que permite la creación, todas las demás combinaciones, nos podemos divertir un montón, si queremos, podemos gozar de la vida, y tener un montón, de satisfacciones, pernales, pero no vamos a poder, consumar el acto creador, que se lleva a cabo, mediante, el hombre y la mujer, y hablando de la serpiente, de color rojo, y hablando de sexualidad, y de creación, y de toda esta cuestión, bueno, pues la serpiente, de color rojo, la hemos visto en contextos, en los que siempre, está presente el tema, del tono, y de la parte sexual, la sexualidad, del ser humano, y vemos como, esta pareja, justamente aquí, prácticamente, podríamos estar diciendo, que de alguna manera, nos están diciendo, que mediante la unión de dos, se crea algo, bueno, pues la energía sexual, el tona, representado por la serpiente, está debajo de la casa, como si, como si estuviera calentando la casa, vamos a ponerlo en esos términos, ¿sí? Ese templo, esta casa, este cali, que además, vemos que está, de manera bastante evidente, saliendo de ella, un montón de virgulitas, de color, de dos colores, que son gris, y amarillo, o naranja, que son precisamente, alusión a la piel, de los celos, y del clino celos, este extraordinario, ser extraño, que era un jaguar, o un celote, pues con piel negra, con manchas más negras aún, muy interesante, es raro de ver, pero que sí, sí existe, bueno, pues aquí nos están mostrando, que estas vírgulas, estos flujos, que están manando, dentro de la casita, esta, de este templo, pues tienen esas, esas, o sea, nos aluden a, la oscuridad, la oscuridad, y también al calor, aquí la pareja, déjenme, déjenme darle esa, esa redondeza, la lectura de esta cuestión, la pareja, no está fuera de la casa, la pareja, está dentro, de la casa, llevando a cabo, esa unión, por eso, la serpiente, está debajo, por eso, de la casita, sale, sale oscuridad, y sale uno, es una casa, donde hay un calor, se está generando, se está gestando un calor, ahí dentro, es un lugar oscuro, sabemos que el interior, de las casas, o de los templos, también son lugares, que aluden a la cueva, muy ingenio, al lugar de oscuridad, y de habitación, donde el ser humano, llevaba a cabo, sus actividades, primordiales, en la antigüedad. Rolando, Lili, ¿algún comentario? ¿Exacto? Antes de pasar a las imigas. Claro, pues sí, antes de pasar, pues yo creo, yo diría que el gran tema, de la lámina, es precisamente, la unión procreadora, que es una posibilidad nuestra, yo diría, incluso me debería decir, que por todos los elementos, que tenemos ahí, sí tiene un fuerte carácter sexual, entendiendo que la sexualidad, no se limita a nada, es una energía que poseemos, porque el tona, precisamente, no es una energía calórica, como la física lo ve, ¿no? Es una irradiación de puro calor, ¿no? Es una irradiación viva, ¿no? Es el tona, es eso. Y como tal, es algo que nosotros podemos transformar, precisamente, en darle continuidad, y convertirlo en vida, o convertirlo en muchas otras cosas, entonces, creo que el tema general, de todo esto, es ese, tema que además se refuerza, como yo decía, mañana, con la misma, la misma imagen, de alguna forma, tiene una continuidad, todavía más aterrizada, de alguna manera, esto es, esto es más, mucho más general, pero mañana, vamos a ver de plano, en la imagen, de Zipacli, otra vez, a Tonacatecucli, pero en este caso, vamos a ver ya, a la pareja, debajo de una colcha, preciosa, una colcha enjollada, una colcha hermosa, y una pareja, precisamente, de un masculino, y un femenino, ya procreando, ¿no? Ya, ya, algo totalmente terrenal, totalmente, iniciático, de la vida, ¿no? También, creo que, el hecho de que esas vírgulas, tengan esa textura, celotada, y esos ojitos estelares, nos habla también, del carácter, que tiene esto, un acto como este, ¿no? O sea, un acto como este, aunque, aunque nosotros, actualmente, y yo, y yo no, no, no critico eso, este, pero sí creo, que deberíamos tomarnos mucho más, con seriedad, creo que, creo que un poco, nuestra propia, a pesar de que estamos en el siglo XXI, y con tanta ciencia, creo que, no nos damos cuenta, pero nuestra cultura, nuestra civilización occidental, es tremendamente puritana, nos espantamos, de otras, de otras civilizaciones, de los musulmanes, y eso, y la verdad es que somos, este, somos puritanos, ¿no? Este, tú, tú pones en un buscador de Google, pones una palabra relacionada con el sexo, y no te da la búsqueda, porque, ante la censura, no tenemos, no, no le damos un trato normal, cuando deberíamos darle un trato, de saber que ese punto de partida, es muy relevante, debería ser algo perfectamente, pensado y consciente, ni siquiera tendríamos que andar con campañas, de que los condones, y que los métodos de anticoncepción, porque realmente tendríamos una conciencia clara, de que hay un momento, en el cual nos destinamos a procrear, ¿no? Y si esa conciencia la despertáramos desde muy pequeños, porque aquí está implícita, porque la cuenta del tiempo, te llevaba a saber, que el día que procreabas, en doscientos setenta y tres tonales, nacía la persona, ¿no? Entonces, había una conciencia muy grande, y eso es muy evidente en estas imágenes, ¿no? Hay tapujos en eso, ahora aquí no, aquí todo, a veces casi todo es accidental, ¿no? Este, casi todo es así, porque, porque pasó, no, pues se dio, y ya, ¿no? Entonces, no, creo que es, este, creo que son, creo que son, conceptos que nos, nos deben, nos deben interesar mucho en eso. Nada más para reforzar, este, también recordé mucho, me recuerda siempre, ya creo que ya es la, la imagen que más, la tengo, la imagen de la serpiente roja, lo que representa, ¿no? Entre, entre el, el masculino y el ser femenino, porque el ser femenino tiene una, una, según el, el propio tonalámatl, y, y también la, la presencia contra el solteo, nos indica que el ser femenino, tiene, este, una, una armonía con esa energía, y el ser masculino, tiene que aprender a, a manejarse, porque la, porque de alguna forma, sí es, lo que actualmente le podemos llamar una pulsión muy fuerte, ¿no? Entonces, todo eso también nos lo enseña el tonal Poguali a lo largo de todas sus, sus láminas. Entonces, creo que es un mensaje muy, muy, muy interesante para, para arrancar y para reflexionar, entender sobre todo, si ya lo llevamos, si ya lo desglosamos, si lo sacamos de la sexualidad, porque recordemos que todos estos también son significantes. Si lo sacamos de la sexualidad exclusivamente, nos daremos cuenta que hoy es un momento, bueno, no hoy, mañana, y la trecena, es un momento de engendrar lo que vamos a hacer, ¿sí? Tenemos que comprometer nuestra energía, porque finalmente cuando engendramos una vida, lo que hacemos es comprometer la energía, la madre lo hace, ¿no? Compromete su energía al, al crecimiento del pequeño, y se va desarrollando. Entonces, en este caso, nosotros tenemos en este punto el compromiso de nuestra energía para que en doscientos setenta y tres tonal Tim podamos tener un resultado, un quetzal, un quetzal, un quetzal que nos traiga una pluma. Como ahorita que lo decía Lili, me acordé que, este, bueno, es un poco burdo, pero yo tengo afuera de, 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 aquí afuera de mi casa en la explanada, tengo la, los platos de, de croquetas de mis perros, y baja, el, baja el, este, el cacalo, la comérselos, y me deja plumas, o sea, fíjense, nada más, involuntariamente le dejo, le pongo una ofrenda, y este, y él me deja plumas, me deja plumas negras siempre, yo las recojo y las estoy coleccionando porque son hermosísimas, negras, azuladas, son hermosas, ¿no? Entonces, este, pues, sí, efectivamente tenemos que ofrendar, tenemos que hacer ritual y todo eso, y creo que esa es la posibilidad de utilizarnos el principal poder que nos entrega Tonacatecúfri, que es el poder de crear. Gracias, Rolando. Así que ya vemos que todo en la escena, y el hecho de que está el inicio de la cuenta, pues, no es fortuito, ¿no? Tiene una carga simbólica y energética, pues, brutal para indicarnos que el arranque nos habla totalmente de creación, de creatividad, de apropiación, de origen, de lo primigenio, de lo primordial, de lo importante, de lo sagrado. Así es. Yo quiero mencionar algo acá, ahorita que decías, de estos personajes que no tienen, el género no está claro en la imagen, ¿no? Pensaba, ciertamente son complementarios, y los complementarios no siempre son hombre y mujer. Los complementarios son energía, son fuerza, son lo que tú quieras que te va a ayudar a crecer. Y los primeros dos complementarios que tienes que poner en armonía son esos dos que habitan en ti, porque tenemos una parte femenina y una parte masculina. Entonces, si yo logro integrar esos primeros dos complementarios, pues, imagínate cómo me voy a potenciar, porque me imagino una persona, por ejemplo, un varón, que quiere ser dulce, que quiere ser tierno, y que frena ese lado femenino, ¿no? Ese escucha, ese apapacho, lo frena, porque le dijeron, no, tienes que ser rudo, tienes que ser hombre, tienes que ser macho. No, hoy toca, no, si puedo ser dulce, puedo ser amoroso, puedo, a lo mejor, si tengo un hijo, cambiarle yo el pañal. Si tengo una hija, yo la voy a cambiar. ¿Por qué no, no? O si soy mujer y me dicen, no, es que la mujer calladita, te ve más bonita. No, voy a sacar mi lado masculino y voy a alzar la voz y me voy a parar firme y voy a decir lo que no me gusta y voy a atreverme a salir, a pasear, a viajar, y yo puedo ir sola. O sea, hay muchas cosas, y digo ejemplos de los que yo veo más en mi aula de estudiantes, ¿no? Pero hay muchos. Yo hago mención de los que son más comunes en los jóvenes, porque pareciera que son jóvenes de una nueva era, de un nuevo siglo, pero no, todavía esas ideas que nosotros decimos ya son arcaicas, están vivas. Entonces, yo creo que hoy lo más importante es que nosotros podamos hacer la integración, la armonización de esos dos principios que los tenemos. Mira, que aquí tenemos temporada de secas y temporada de lluvias. Y escuchaba yo al maestro López Osteen y decía, la temporada de lluvias, la humedad alude a lo femenino, y la temporada de secas alude a lo masculino. Y yo decía, ay, pero ¿por qué dice eso el maestro? Si la mujer da la vida, es fértil, ¿por qué tendría que ser que alude a la muerte? Y él dice, la vida y la muerte son opuestos complementarios. La mujer ciertamente da la vida, pero para que la vida exista, se necesita primero que haya muerte. Entonces, por eso es que la mujer y la humedad están más relacionadas con ese espacio de la muerte que no con el espacio de la vida que está representado por la sequía y por el sol y por el calor. Entonces, es entender que esa dualidad no es tan solo hombre y mujer, sino es todo lo que puede ser opuesto, que se junta y que hace algo que genera movimiento, que genera dinamismo, que es esa energía que está esperando que se desplace, porque nosotros somos energía. No les ha pasado que chocan con alguien y les da toques, porque somos energía. Hay que aprender a canalizar esa energía. Entonces, esta trecena nos invita a eso, a entender lo dual no como polarizado, sino como complementario. En las diferencias podemos encontrar la armonía. Entonces, creo que por eso tal vez el telacuilo que hizo estas imágenes no puso precisamente el género en estos dos seres, porque finalmente se están complementando sus energías, se están fusionando y se están haciendo una. Entonces, bueno, pues eso era lo que yo les quería comentar. Muchísimas gracias, Lili. Bien, pues vamos a pasar a mencionar algunas otras imágenes para reforzar estas ideas precisamente y también para abundar en la temática, en la gran temática de la trecena y de este inicio de la cuenta del Tónal Pogual. Normalmente ponemos imágenes equivalentes, por ejemplo, del Borbónico, del Vaticano B, que son los que contienen la información. Sin embargo, hay que mencionar que algunos de esos, el Borbónico, por ejemplo, y el Tónal Pogual, que también contienen formato de las trecenas con sus señores y todo, tienen, o más bien no tienen las láminas úmidas. Entonces, pues no existe una manera de comparar esta con aquellos otros documentos donde se supone que debería también estar puesta ese dato. Sin embargo, vamos a, sí vamos a analizar varias ideas para reforzar esto que estamos comentando y, bueno, pues para ir viendo cómo a través de la iconografía se van entrelazando varias cuestiones. Bueno, aquí les quería mostrar simplemente la, la, esta no es, perdón. Ah, no, sí, 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 ya, ya sé por aquí. Esta es justamente las trecenas del sur, las trecenas del Huitzlampa, es decir, en la que nos encontramos en este preciso momento. Lo mencioné al principio de la plática, de la charla, al mediodía, apenas hace un par de horas, dos, tres horas, dio inicio la cuenta, perdón, el último de los tonales, es decir, este que está aquí, el que está justamente en la esquina superior izquierda del formato del tonalama, que yo insisto, si queremos llevar y experimentar el tonalpuguali, pues hay que seguirlo en la herramienta que fue creada para ello, ¿cierto? Es la mejor manera de experimentar, pero es simplemente un consejo. Aquí lo importante es, y es algo que mencionamos en la mañana, y lo quiero mencionar también ahorita porque creo que es algo muy relevante. Al final del tonalama nos topamos con esta imagen, donde, como mencionó Rolando, está descendiendo justamente el Quetzal para reclamar esa ofrenda que fue dispuesta en ese templo con esa intención. Si nosotros ofrecemos algo, sabemos que al otorgar algo, al dar algo, algo vamos a obtener en reciprocidad o en respuesta. No estoy hablando de una cuestión material, de que si tú no me das, yo no te doy o lo que sea. No, no, no. Estamos hablando aquí de que nosotros otorgamos frecuentemente nuestro tonal, nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, nuestra vida, nuestro tiempo, o nuestro todo. Estamos dando constantemente. Y cuando nos convertimos en seres egoístas, en lugar de dar, simplemente pues contenemos. Contenemos, contenemos, contenemos. Y bueno, ya será materia de otra charla o de otra ciencia, el estudiar qué sucede cuando precisamente simplemente nos dedicamos a acumular y acumular y acumular. Y ese egoísmo nos puede llevar, ya lo sabemos, desde el punto de vista social, a tener muchos problemas, sobre todo con las personas que nos, con las que convivimos. Entonces, siempre que otorgamos algo, sabemos que vamos a obtener una respuesta. ¿Sí? Siempre vamos a obtener una respuesta. Y esa respuesta viene en forma de un quetzal. El quetzal representa muchas cosas como la belleza, lo sagrado, la abundancia, muchas cuestiones de este tipo. Y al verlo descender sobre esa ofrenda, bueno, pues nos está indicando que esa ofrenda ha obtenido esa respuesta en forma de ese quetzal que desciende para reclamar esa ofrenda. Pero lo interesante de la escena, y aquí me gustaría, bueno, aquí no se puede ver porque están un poco grises, si no alcanzan a ver las imágenes que están aquí, ¿verdad? Están grises, pero no se alcanza a ver la imagen perfectamente. Bueno, vean cómo todos los calis están mirando. Aquí hay dos, uno acá y otro acá. Y el tercero, pues, está enmarcado. Pero vean cómo esos calis miran hacia el lado izquierdo. O sea, la puerta, digamos, la puerta, la entrada del templo está viendo hacia la izquierda, igual que todas las figuras, los glifos y las celdas mánticas miran hacia la izquierda. Pero resulta que esta última imagen, que es la última que se lee antes de culminar y dar cierre al tonalama en la coordenada Matlacli-1-J-Sochitl, que es la de hoy, está el cali mirando al revés. Está mirando hacia el otro lado. Yo aquí, sí, esta es una cuestión que cuando la descubrimos fue una revelación tremenda porque quiere decir que el documento mismo nos está dando una instrucción a través de la iconografía. Y esa instrucción es, ahora vamos para el otro lado. Es decir, vamos a regresarnos, ¿sí?, al inicio del formato porque vamos a volver a empezar. Todos los calis, todas las figuras, todas las personas, todos los animales miran hacia la izquierda. Este es el único cali de los ocho que aparecen en la parte de arriba que mira hacia el lado contrario. Y aquí lo vemos, el que está junto, mira hacia el otro lado. ¿Se equivocó el tlacuilo y lo dibujó Chueco o no? Tenía una intención muy, muy, muy especial a la hora de realizar esta acción, de voltear este cali porque nos está indicando una instrucción que es, vas de nuevo, volvemos a empezar. Pues fíjense qué mensaje tan interesante. El quetzal desciende por la ofrenda en este día de culminación y de florecimiento y nos recuerda que ya llegaste hasta aquí, pero va de nuevo. No te conformes con este, con este logro o con que este quetzal ya te dejó las plumas o que no, no, no. Acuérdate que ya llegaste hasta aquí y sí, márcalo como un, como un triunfo en tu vida, pero vas a volver a empezar. Te vas a volver a gestar, vas a volver a iniciar un ciclo con todos los potenciales y las posibilidades que eso implica. Aquí vemos la imagen, miren, aquí está más grande, ¿sí? La imagen de, 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 que realizamos el día de hoy en la mañana para que vean con más detalle lo que les acabo de comentar. El quetzal descendiendo a reclamar la ofrenda en un cali que mira hacia el lado contrario que todos los demás figuras. Estamos transitando, como ya lo podamos imaginar, de Matlacli, Wanda y Xochitl, y lo que estamos comentando hoy ya corresponde a la, a la coordenada de Ceci Pakli, a la que da inicio a la trecena, que mañana vamos a estarla comentando, 5.45 de la mañana, ¿sí? Bueno, todo esto va a iniciar con lo que estamos comentando el día de hoy, para tener en cuenta que los tonales, como lo decía Rolando, pues son simplemente matices de la trecena. Aquí tenemos al señor Tonacatecutli, presente justamente, déjenme hacer una corrección aquí. Listo, gracias. Aquí vemos al señor Tonacatecutli, como nos mencionó Rolando hace unos minutos. De nueva cuenta Tonacatecutli no solamente es el patrón de la trecena, sino que es el patrón del glifosipacti. Para que no nos quepa duda que al inicio, donde todo está iniciando, donde todo se está gestando, si Pakli, que representa el sustrato de la tierra, si ese ser que habitamos, que habitamos y que flota sobre el agua, bueno, pues ese sipakli, ese ser primigenio, el primordial, está patrocinado, nada menos que también por Tonacatecutli. ¿Por qué? Por todo lo que ya comentamos. Todo lo que tiene que ver con el origen, con lo primigenio, con lo primordial, con lo antiguo, con lo viejo, con lo fundamental, tiene que ver con estas ideas. Por eso Tonacatecutli repite su aparición en este momento, y lo vemos aquí de nueva cuenta, con su dientito que me decía Rolando hace rato, que nos indica que es un dios antiguo, el más antiguo, el más viejo de todos, ¿sí? O sea, al indicarnos su edad, nos indica que es el primero de todos. O sea, antes que Tetzcatlipoca, que Quetzalcóatl, que cualquiera que ustedes puedan mencionar, antes que todo estuvo Tonacatecutli para darle inicio a toda esa creación. Y en la parte de arriba, la parte humana, la parte carnal del asunto, ¿sí? Ya hablamos de la parte divina, de la parte luminosa, la parte, pues, trascendente del asunto. Ahora vamos a hablar de la parte mundana. Y aquí vemos justamente, aquí sí, perfectamente diferenciados, el hombre y la mujer bajo una manta enjollada. Evidentemente, esta pareja está llevando a cabo, bajo esta manta, el acto de creación máxima que le es posible al ser humano, ¿sí? Y aquí vemos precisamente al hombrecito y a la mujercita llevando a cabo ese acto. Y en relación, aparece en la misma escena con Tonacatecutli y con Sipaki, bueno, pues no hay pierde, ¿sí? Ya si estamos un poco empapados de estas ideas, pues hasta las podemos deducir. De manera intuitiva podemos ir conectando ideas simplemente con ver de qué naturaleza son cada figura. Y aquí es donde la parte intuitiva entra en juego porque no todo nos lo tienen que decir. No todo lo vamos a encontrar en los libros. No todo ha sido puesto en palabras por espíritu. Hay cosas que están en la tradición de manera oral. Y hay otras cosas que se van a descubrir así, conectando, estudiando y observando detenidamente las imágenes. Saltan los mensajes y saltan las conexiones. Aquí es donde cobra importancia lo que siempre también hacemos mención de recuperar la capacidad que tenemos, ¿sí? De ese pensamiento simbólico, intuitivo e imaginativo que hemos ido relegando al olvido. Actualmente los únicos que tienen permitido imaginar o crear, pues son los escritores, los pintores, los músicos, los directores de cine, ¿no? No, la imaginación y la intuición es una herramienta que tenemos todos para usarla todos los días. No solamente para la creación artística, sino también para captar cosas que no vamos a captar con la razón. Hay entendimientos, hay conocimientos que no van a llegar por medio de la razón, por más libros que leamos, por más enciclopedias que revisemos, no va a llegar de ningún otro lado más que de la parte intuitiva y simbólica. Por eso las culturas antiguas, antes que inventar la escritura, como la tal cual la conocemos actualmente, la escritura logográfica, existía en todas estas civilizaciones y pueblos, antes que nada, la representación de su tecnología, de su conocimiento a través de un lenguaje simbólico y trascendente. Así que aquí está tonalcatecutli, también como primer glifo del tonalpohuali, para que veamos cómo tiene todo que ver con lo que estamos comentando. O sea, no estamos imaginando cosas y conexiones, no, ahí están, las imágenes hablan por sí solas. Y ahora sí, aquí tenemos la lámina 1 y 2, las primeras dos láminas del tonalama, donde justamente vamos a ver, lo que comentamos hace rato, vamos a dar inicio en la parte de abajo, ya el Quetzal y el Cali de hace rato nos indicaron que regresamos al inicio, y al inicio cuál es, es este. Aquí vamos a iniciar la cuenta de nuevo, a partir del día de mañana. Y curiosamente hay un Cali en la parte de arriba, abriendo el tonalama. Y vean, este Cali mira para allá, este también, todos los que podamos encontrar van a mirar en esa dirección. El único es el que ya comentó. Que Tonacatecuti y Tonacaciu no aparecen por ningún lado, y por ahí se mencionan otros conceptos que tienen más que ver con lo cristiano que con la nahuaca. Bueno, pues aquí está una aparición, precisamente, de esta pareja primordial, esta pareja primigenia, que son Tonacatecuti y Tonacaciuat. Aquí los tenemos en una escena dentro del tonalama, perdón, dentro de la mostriborgia, ¿sí? Aquí está Tonacatecuti con su dientito también, sus barbitas, sus características tocadas, su diadema con esta mariposa en la frente, etcétera. Y vean lo que nos está mostrando Tonacatecuti. La lesna y la espina de Magui, ¿se fijan? No las tiene en la mano, pero bueno, pues lo están colocando ahí encima de su mano. Él nos está otorgando esa posibilidad. Él nos indica que esa es la vía que tenemos que tomar precisamente para acceder a esos dones que él nos promete o que él nos va a otorgar. Y por el otro lado, Tonacacatecuti nos está otorgando sustento, tamalitos, ¿sí? Lo bello. Vemos cómo entonces la ritualidad, el autosacrificio y el alimento están presentes aquí en la pareja primigenia y primordial. Esta dualidad primigenia, conceptualmente hablando, son los que generan la sinergia y el movimiento perpétuo que posibilita la vida y la creación de absolutamente todo. Y en medio de ellos dos, por si fuera poco, para no olvidarnos de esta cuestión, tenemos un Petlacali en la parte de abajo. ¿Se acuerdan el que tenía entre las piernas Tonacatecuti hace rato? Vean de entrada cómo aquí están sentados los señores, uno frente al otro, en espejo perfectamente. Están sentados de perfil. Y hace rato veíamos a Tonacatecuti con las piernas abiertas de frente, como pariendo, como concibiendo. Bueno, pues esa misma cofre, ese mismo Petlacali lo tenemos aquí presente y del cual también manan joyas. ¿Y qué creen que hay arriba de él? La creación. La unión de los dos personajes, la unión de los dos opuestos, ¿sí? Nos están dando como resultado la creación de un hombre. Y digo hombre por decir ser humano, ¿eh? No se vayan a ofender los feministas. Aquí estoy hablando de un ser humano que está naciendo en esta escena donde vemos que está la pareja primordial otorgando sus dones, otorgando su propia esencia para crear un tercero. ¿Y qué tenemos en la parte de arriba? A Tonatio. El Tona como tema principal de esta escena. También recordar que mencionamos las vocaciones de Tonacatecuti y Tonacasiwa. Bueno, pues resulta que Chantico y Chutecuti, por mencionar solo a dos que también están emparejados, es decir, también son dualidad del uno del otro, que representan al fuego. El fuego como elemento, como concepto, como idea, ¿sí? Como categoría, está dividido como todo lo demás también en una dualidad representada en lo femenino y lo masculino. Cualidades femeninas del fuego y cualidades masculinas del fuego. Otras vocaciones también directamente de Tonacatecuti y Tonacasiwa son Sinteot y Chikomekoat. Otra pareja, hombre y mujer, ¿sí? Opuestos, complementarios, que tienen que ver con el sustento y particularmente con el alimento, con el maíz, con ese gran desarrollo de estas tierras, que, bueno, pues actualmente es tan importante para la alimentación y la subsistencia del mundo entero. Aquí está Sinteot y Chikomekoat, que son las vocaciones directas de Tonacatecuti y Tonacasiwa. Así que podríamos estar diciendo que aquí estamos viendo a Tonacatecuti y Tonacasiwa en sus expectaciones, ¿sí? De Sinteot y de Chikomekoat, aludiendo específicamente a la parte que tiene que ver con el sustento, con el alimento y con el maíz, con la parte vegetal de esta cuestión. Bueno, cuando estamos viendo acá, aquí estamos viendo Tonacatecuti y Tonacasiwa, pero aquí lo que se está aspectando, lo que se está mostrando, lo que se quiere enfatizar, es la parte ígnea, la parte calórica, la parte del fuego. Y aquí, pues, sí es la parte de creatividad. Entonces, vamos a ver cómo los númenes, los nombres a veces son engañosos, porque en realidad estamos viendo al mismo personaje llevando a cabo diversas acciones y distintas cuestiones. Entonces, depende qué es lo que queramos enfatizar, es el nombre y las características que vamos a colocar sobre ese personaje. Y aquí un ejemplo sencillo de cuatro vocaciones directas de Tonacatecuti. Es decir, Tonati, Chikotli, Huehueteot y Sinteot son cuatro formas diversas de nombrar a esa misma esencia desde aspectos diversos. No es que Tonacatecuti haya creado a Tonati y luego creó a Chikot y digo que no. Todos ellos son Tonacatecuti. Tonacatecuti concentra toda esa energía, esa información y se disgrega, se dispersa, se aspecta a través de varias cuestiones. Y aquí tenemos cuatro simplemente. Tonati, que no es otra cosa más que el gran tonador, el gran repartidor del tona, que ya dijimos que no es el único, pero sí el principal, que otorga luz, calor y energía al mundo. Por otro lado, otra expectación es el señor Chikotli, a quien ya mencionamos también, que es el señor de los ciclos, el señor turquesa, el señor del fuego. Y que también aparece siempre en todos los arranques y en todos los cierres, está presente el señor Chikotli. El fuego siempre presente en todos los ciclos. Debajo el señor Huehueteot, que es otro nombre que recibe también Chikotli, pero en una, en una, en un formato de un, de una deidad en lo que se está enfatizando es lo primigenio, lo primordial, lo más antiguo. Huehueteot, ¿sí? El Numen, la deidad más vieja, más antigua. Y por último, Sinteot, a quien ya mencioné, en relación con, también con Chikomekoat, su pareja femenina, donde también Sinteot es una, es tonacatecutli, pero aquí encarnado en la planta del maíz. ¿Sí? Las expectaciones también de tonacacíhuatl. Aquí vamos a ver solamente cuatro. Son muchas más, pero solamente aquí vamos a ver las principales y también de las que más somos conscientes y que más conocemos. ¿Sí? Tenemos en la parte de arriba a la señora Chalchutlicu, dice aquí si es incorrecto, es Chalchutlicu, la señora de la falda de Jades, ¿sí? Es una advocación justamente directa que alude a la cuestión de las, de las aguas, ¿sí? Las aguas terrestres, de la fluidez y todas estas, todas estas ideas, pero emana directamente de tonacacíhuatl. Son cuatro personajes que pudiéramos decir que son diversos, distintos, pero que todos emanan de la misma esencia primordial que es la gran esencia femenina. Esa parte de esa dualidad primordial que es tonacacíhuatl. Es tonacacíhuatl. Y tonacacíhuatl tiene a Ejecate. Interesante, ¿no? Un númen, algo luminoso, algo espirituoso, algo que no podemos concebir, que podemos conceptualizar, algo intangible, como es el viento y todo lo que implica Ejecate, contra algo que sí es totalmente mundano y tangible como el monito. Este animal que tiene tanta, tanta relación con el ser humano, bueno, pues aquí nos están indicando también una división, ¿sí? Entre lo mundano y lo divino a través de esta dualidad. Bien, por último mencionar, bueno, pues que también aquí tenemos algunas figuras en las que vemos que aparece el tonalama, pues puesto encima de esta piel de venado doble, ¿sí? Que sabemos que de hecho la piel de venado es el cuerpo del tiempo, tal como nos lo muestra la doctora Ana Díaz, porque encima de la piel de esos animales se creaban precisamente los amosti. Entonces, aquí está esta cuestión, porque también este señor, que se llama Agüiateot, también es una vocación directa de tonacatecutli. Es decir, el señor que encarna y que recibe el tonalama en su cuerpo y que nos está mostrando esa distribución tan peculiar de los glifos del tonalama asociados a diversas partes de este cuerpo, de este personaje, también es una vocación del señor tonacatecutli. Hasta aquí, perdón, compañeros, ya me seguí de hecho, ya no les di la palabra. ¿Algún comentario acerca de alguna de las dudas o lo que estamos analizando? Yo solamente quiero agregar que mañana tenemos doble tonacatecutli porque rige el signo y rige la tracena y también tenemos un doble chutecutli porque chutecutli va a ser patrón del número y patrón del señor de la noche. Y en el nueve, fíjense qué chulada, en el nueve vamos a tener otra vez a chutecutli, ¿no? Pero como patrón de agua, ¿no? Entonces, este, y bueno, y si mis cálculos no fallan, sí, al día siguiente, cuando sea el diez, vamos a volver a tener a chutecutli. Así que, y el día cuatro vamos a tener a Huehuacoyotl, o sea, es una fuerte presencia de tonacatecutli en esta tracena de inicio, de arranque, se conjuga porque todo va a ser al doble. Entonces, creo que está presente ese poder que nosotros al final somos portadores de eso, ¿no? De esa posibilidad y solo tenemos que hacer ese esfuerzo para poder lograr convertirlo en algo extraordinario. ¿Lili? No, todo muy bien. Digamos. Ah, pensé que tenías algún comentario. No, pues ya prácticamente nos estamos acercando al cierre de esta charla. Y simplemente, pues, recordarles que, bueno, pues el Tonalama tiene esta estructura tan especial. Que, bueno, la menciono en este momento porque a partir de mañana, pues, vamos a dar inicio otra vez a este conteo. Y me pareció pertinente, bueno, recordarles para quienes no lo tengan claro, esta cuestión de qué manera está dividido el Tonalama y cómo precisamente nos muestra el ordenamiento del tiempo y el espacio a través de los rumbos. Y vemos que en las dos primeras láminas, que son las que vamos a comenzar a leer a partir de mañana, que son estas dos láminas que consignan las tracenas del oriente. Y luego, posteriormente, vamos a pasar a las del norte, a las del poniente y a las del sur. Donde sabemos que cada, son cinco vueltas por los cuatro rumbos para precisamente completar las 20 vueltas por el Tonalama. Para culminar, como el día de hoy, una vuelta del Tonalpohali completa de 260 tonalama. Pues hasta aquí, las imágenes que queríamos compartir el día de hoy con todos ustedes. Un día de mucho regocijo, ya pudieron ver por múltiples razones. Es un día muy especial para nosotros y también desde el punto de vista de quienes llevamos el conteo del Tonalama de manera ininterrumpida. Bueno, pues es una gran oportunidad de iniciar un nuevo proyecto a partir del de CECIPACI, porque es ahí donde todo nos habla de creación y de lo propicio que resulta ese momento, ese marcador temporal para dar inicio a cualquier tipo de empresa, a cualquier tipo de camino, de cambio o de algo objetivo que nos propongamos. Así que bueno, pues este fue nuestros comentarios acerca de la... de la... pues el final de la cuenta, del inicio de la próxima y de todo lo que implica las imágenes que se involucran al inicio de esta cuenta. Antes de terminar y despedirnos y darles la palabra a alguna persona si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta final, recordarles que bueno, pues ya estamos a nada prácticamente a pocos días, dos días ya de dar inicio el lunes 20 al viernes 24 de marzo. Vamos a estar en la Ciudad de México en Artequio Taller Estudio impartiendo de manera presencial el curso de Tonalpohuali 1, es decir, la primera parte de esta serie de cursos, el Tonalpohuali 1, donde bueno, pues vamos a ver toda la parte estructural, formal, lógica y matemática del Tonalpohuali. El Tonalpohuali no es un calendario, no lo vamos a ver desde la perspectiva del calendario, porque eso ya lo explican muchas otras personas. Nosotros vamos a adentrarnos en la herramienta como herramienta de autoconocimiento, como vía de acceso al estudio de la cosmovisión del Anáhuac y también como esa cuenta que lo cuenta todo que sabemos que regía en el antiguo México, prácticamente todos los aspectos de la vida de los individuos y de las sociedades. ¿Sí? Este curso se va a estar llevando a cabo de lunes a viernes, cuatro horas de tres de la tarde a siete de la noche y para informes, costos e inscripciones de este curso, les pedimos que les escriban a Artequio Talleres Studio a artequiotalleres.gmail.com o les marquen el teléfono que está aquí en la parte inferior izquierda de la pantalla, ¿sí? Donde está el teléfono, donde también se pueden comunicar para pedir el informe acerca de este curso. Cabe mencionar que este curso, que ya lo tomaron también de manera online, porque la primera versión de este curso fue online, junto con el curso incluimos al Tonalamo. Es decir, les vamos a entregar su Tonalamo en tamaño original, como aparece en el Borgia, pues en la forma en la que Caltonac actualmente lo tiene revitalizado como herramienta primordial para que inicie precisamente este estudio. Y Tonalpohual y dos, para quienes ya tomaron el uno, o sea, en la segunda parte, donde aquí ya continuamos también viendo partes formales, operativas y lógicas de la herramienta, porque siempre están presentes, pero vamos ahora a comenzar a ver algunas otras cuestiones que tienen que ver con lo filosófico, que tienen que ver con la parte mántica, con la parte conceptual, que está presente en las imágenes y en sus contextos y en la forma en la que se combinan para crear mensajes, para poder hacer o comenzar a hacer interpretaciones acerca de, a través del Tonalpohual y a través de los Amoshtim. Y para este curso, bueno, que ya estamos a la mitad, pero aún, si alguien se quiere añadir, ya tomaron el Tonalpohual y uno, o ya se sienten como que ya están avanzados en esta cuestión, y quieren tomar este curso, bueno, pues el informe es costos e inscripciones, caltonac.cesipac.gmail.com, a donde pueden contactarnos para pedir informes sobre este curso. Y en tercer lugar, el tercer curso que los queremos invitar y que también inicia el día 20 de marzo, pero este sí online, a las 7 de la noche, los lunes, y este, que es el curso Nepowual, Sitsin, Matemática y Astronomía en la Cosmovisión, Ciencia y Religión Mesoamericanas, que va a ser impartido por la maestra María Elena Romero Murguía, a quien tenemos aquí presente en la sala. Así que me gustaría que en lugar de que yo diga lo que siempre digo todos los días, que ella nos diera una breve presentación de lo que va justamente a tratar en su curso. Mar, te cedo el micrófono. Si me escuchan bien, sí. Perfectamente. Ok, pues yo creo que va a ser una experiencia muy linda, porque sobre todo con la participación de ustedes, porque es como ir entretejiendo conocimientos, ¿no? Y yo creo que entre todos estamos revitalizando esta sabiduría ancestral. Obviamente el curso lo voy a centrar en la parte matemática, pero la matemática centrada en los ciclos de la naturaleza, en la astronomía, en la geometría incluso, ¿no? Entonces yo lo que siento es que juntos estamos precisamente recreando y creando la cultura, revitalizándola y trayéndola a la aquí y a la ahora, un poco lo mismo que dicen ustedes. Y dice Lili, no sé, si uno no lo vive en carne propia, no te puedes dar el permiso de resignificar y recodificar de una manera distinta, ¿no? Y yo creo que eso es lo más valioso. Abrirse a un código tanto matemático como simbólico distinto, que te puede espejear de maneras que no te habías dado cuenta que estaban dentro de ti, ¿no? O sea, a mí en especial cuando supe mi tonal, me espejeó parte que yo sabía que estaba ahí, pero nunca había sido nombrada, ¿no? Entonces el hecho de darle un nombre, de darle un lugar, es darte un sitio y reconocerte en un espejo, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo más valioso de este movimiento que estamos todos participando. Muchas gracias, Mar. ¿A dónde te pueden contactar para pedir informes sobre tu curso? Sí, si me pueden mandar un correo aquí en el flyer, está a la derecha abajo, en el correo nepowalsitzin.com. Con todo gusto les doy informes. Algunos de ustedes ya los tengo ahí en el chat, ya sea el de mitos o el de Dr. Nalpohuali, y así es que por cualquier día yo les contesto y estoy muy emocionada de ya arrancar. Además es luna nueva también, inicio de primavera. ¡Guau! Es una confluencia bárbara. Una confluencia interesante porque va a confluir el inicio de la cuenta Dr. Nalpohuali con la primavera. Y la luna nueva, sí. Y la luna nueva además, ¿no? Imagínate todos los inicios que van a confluir en esta dieta en especial. Muchas gracias, Marta. Gracias por la invitación. Y bueno, pues ahí están las invitaciones en los cursos para que sigamos aprendiendo juntos, sigamos avanzando. Recordemos que este es un conocimiento y una ciencia dinámica. Está viva. No es estática. Y siempre vamos descubriendo cosas nuevas, siempre vamos añadiendo elementos nuevos, comprensiones nuevas. Y lo más rico de todos es poderlo compartir, socializar, intercambiar información, porque, pues, todos los días aprenden cosas nuevas, sin duda. Y bien, pues, no sé si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, algún comentario final, una reflexión final. Lili, Rolando. O algún, alguien del público que nos quiera compartir alguna reflexión, alguna pregunta. Bueno, pues, entonces, no me resta más que agradecerles mucho su atención. ¿Sí? Nosotros vamos a continuar aquí celebrando. Marc, ¿quieres comentar algo? No, no te escuchamos. Añadir algo de la, en la imagen de Tresena, donde está Tana Catecutli, añadir algo que también leí, que añade a esta cuestión del femenino masculino, que si se dan cuenta, atrás del cofre, donde está el chelchihuite, el chelchihuite lo relacionan al hijo, a lo precioso, al útero, pero a los lados se ve una manta blanca, y en el análisis se dice que esa es parte de la falda, de la cuella de Tona Catecutli, y el elemento masculino es las plumas de águila que aparecen a su izquierda. Entonces, ahí otra vez nos están reforzando que es femenino masculino, ¿no? No es uno solo. Y llama la atención que la parte de abajo está del frente y la de arriba, del lado, ¿no? Es otra vez la misma dualidad, ¿no? Así es. Excelente, Mar, muchas gracias por el dato, que sí abona muchísimo a la comprensión y al desciframiento de estas imágenes y todo lo que nos están comunicando, ¿no? Gran parte de lo que vemos que era el pensamiento, de la forma en la que lo entendían, concebían el mundo, los antiguos mexicanos, y que definitivamente, no por ser antiguo, es inoperante. O lo podemos, como tú bien comentaste, revitalizar y aplicar en la época actual sin ningún problema. Claro, hay que hacer muchas adecuaciones a nuestras ideas, nuestros prejuicios y nuestras formas de pensar, pero esa es parte de la riqueza de esta cuestión. Yo les agradezco mucho su atención. De verdad, agradezco por estar aquí. Gracias por acompañarnos en estas jornadas. Llevamos ya 520 días como Caltonac. Y bueno, pues hoy damos por cerrada un ciclo más para mañana iniciar otro. Y bueno, pues también nos invitamos mañana a 545 que nos acompañen. Y también a llevar a cabo la ritualidad que cada quien tenga a bien realizar, para que no quede sin que se experimente en tiempo, en cuerpo y en mente, a nivel de todo nuestro ser, este marcador para indicarnos que hoy terminamos un ciclo y damos por inicio otro. Y bueno, pues yo les digo, saludos a todos. Profesor Ingram, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Salud. Muy contentos. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ¿qué le parece que la maestra profesora Lili nos toque la caracola? Me parece muy bien. Una buena maestra. Vamos, maestra Lili. Ay, mira, casi no estaba preparada, mira. Nada más volteó así como las caricaturas. Bueno, son mis elementos de la ritualidad. Acuérdense que... No estoy criticando. Déjame hacer un comentario. ¿Sacuerdas las caricaturas cuando el coyote agarraba y nada más salía, sacaba su mano del cuadro y sacaba un cohete o sacaba una herramienta? Así te viste, te viste. Estiraste la mano y... Así fue. Quiere que le saque aquí. Estoy cerca. Tengo a Tepeyolocli, el del monte sagrado, aquí junto. Sí, bueno, nada más quería comentarles que es el hombre el que a través del mito hace su camino de ida al encuentro con los saberes sagrados y es a través de la ritualidad y el autosacrificio que vuelve y se reencuentra con él mismo, ¿no? Integrando esa dualidad que tiene, que posee. Y que si hay algo que nos permite unir el tiempo del hombre con el tiempo mítico, lo sagrado con lo confano, pues es el tono alpohuali. Es la cuenta que lo cuenta todo, eso que permite hacer esa sutura entre esos dos ámbitos ahorita que hablábamos de igualidades. Bueno, pues a ver, ahí va la Coca-Cola. Espero que me salga bien. Están los cuatro rumbos, ¿no? A ver, entonces el oriente yo lo tengo por acá. No, 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 no. ¡Yeeh! ¡Yeeh! Bien, muy bien Muchas gracias Bien, aquí están Los complementarios presentes Ah, qué bueno, qué gusto Buenas noches, buenas tardes Buenas tardes a todos y muchas gracias Feliz año, iniciamos Con otro más Otra cuenta más a recorrer Una cuenta más Gracias, gracias por su atención Gracias por compartir, nos vemos mañana Sigo 45 para ahora sí iniciar de nueva vez De nueva cuenta La cuenta desde Ceci Pakli Gracias por su atención, nos vemos mañana Buenas noches Gracias, buenas noches Buenas noches, tardes Tienes dueño Gracias Dale, bye Salud Adiós